En las noches a veces te sueño, quisiera que volvieras a estar a mi lado, porque aún no supero que me hayas dejado por alguien más. Dios, yo te lo di todo en esta vida, te di todo mi amor, te di todo mi cariño, éramos tan felices, nos amábamos con todo el corazón, pero tú decidiste abandonarme y dejarme con el corazón roto. Todas las personas me dicen que desde que tú te alejaste de mí, ya no soy la misma, pero ¿sabes por qué no soy la misma? Porque ya no puedo confiar en ningún hombre. Me imagino que todos son crueles, que les entregan el corazón y lo único que ellos quieren es hacerte pedazo el alma. Por eso tengo tanto miedo de volver a ser feliz, que prefiero vivir con la tristeza y con el corazón roto. Cada noche que pasa es muy duro para mí cerrar los ojos y soñar cuando los conocimos por primera vez, cuando tú y yo vivimos nuestra primera noche juntos. Muchas cosas que pasan en mi mente, recuerdos que siempre vivirán en mi corazón, y sabes que aunque me pidas algún día que vuelva, nunca volvería contigo, porque me rompiste el corazón. Gracias. Gracias. Gracias.